Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar a hacer un Velociraptor de origami como este. Necesitarás una hoja cuadrada de 20 x 20 cm y vamos a comenzar doblando por las diagonales. Vamos a doblar por las dos mitades. Muy bien, y ahora lo colocamos en esta posición, ¿vale? Y vamos a hacer una doblez que va desde este vértice de aquí hasta... Fíjate, tenemos que llevar este otro vértice a esta línea, ¿vale? Y tiene que formarse una línea desde aquí hasta este vértice. O sea, que vamos moviendo este vértice por la línea, por esta línea de aquí, ¿vale? Por esta línea vamos moviendo el vértice. Así, hasta que coincida. ¿Ves? Aquí nos falta un poquito. Así. Y ya aquí, en cuanto coincide, marcamos. Muy bien, y ahora llevamos este lado hacia este de aquí. Vamos a llevar ahora este lado hacia este. Y llevamos este lado hacia este. Solo una hoja. Recuerda que esto es un vídeo que puedes volver atrás todas las veces que necesites para ver los pasos que se te hayan atascado. Y pausarlo, si voy demasiado rápido, puedes pausarlo, hacerlo tranquilamente y luego continúo, ¿vale? Lo abrimos completamente y ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Pues lo ponemos así. Y vamos a llevar este vértice hacia esta línea de aquí para hacer una doblez que va a ir hasta aquí, ¿vale? Si llevas el vértice a la intersección esta, pues ya lo tienes, ¿vale? Podemos aprovechar esa intersección que hemos marcado haciéndolo por el otro lado. Como es simétrico, pues debe coincidir. Muy bien. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Dímelo en un comentario. Dímelo en un comentario y así, si lo tengo hecho, pues te lo comparto para que veas el tutorial. Y si no, pues lo hago. Lo abrimos de nuevo y ahora tenemos un montón de líneas. Le damos la vuelta al papel, ¿vale? Y nos vamos a fijar en esta línea de aquí y en esta. Y vamos a doblar por ella, pero esto debe de estar hacia afuera. Así. Doblamos por aquí. Ponemos el dedo aquí para que no se vaya hacia adentro y doblamos. ¿Vale? Y vamos a doblar hasta llegar a la intersección de aquí. Y una vez que lleguemos, tenemos que coger esto y doblar hasta llegar a la puntita, ¿vale? Así. Le damos bien. Y lo echamos hacia un lado. Hacemos lo mismo en el otro lado. Ponemos el dedo aquí. Doblamos así. Doblamos así. Y aquí tenemos. Así. Tenemos, uy. Tiene que llegar, ¿vale? Fíjate que se doble bien hasta llegar a la intersección. Si no, no nos sale bien. A ver que lo tenemos. Y arrastramos. Lo ponemos hacia el mismo lado a los dos. Y le damos la vuelta. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero por este lado. Fíjate en esta línea y en esta línea. Doblas así. Doblas así. ¿Vale? Lo pones recto y lo dejas caer hacia un lado. Ahora este lado. Fíjate que tenemos esta línea y esta. Vamos por aquí. Hasta llegar a la intersección. Y por aquí. Ponemos recto hacia arriba. Y lo dejamos caer hacia el mismo lado que el otro. Muy bien. Fíjate, ahora vamos a doblar. Así. Por esta línea de aquí. Hacemos una dobleza así. Venga, doblado. Y hacemos lo mismo aquí. ¿Vale? Por aquí. Así. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a doblar esto. Le damos movilidad aquí al papel para que no se arrugue. Porque hay varias dobleces ya. Y lo vamos a llevar hacia esta intersección de aquí. Vuelvemos allá. Así. Y ahora este vértice lo llevamos hacia esta intersección. Así. ¿Vale? Donde acabamos de doblar. Y marcamos súper bien. Así. Un doblado. Muy bien. Y ahora por la línea central. Vamos a doblar así. Debe de tener algo como esto. ¿Vale? Y ahora ¿qué vamos a hacer? Bien. Pues tenemos que tener claro que esto es la parte de la cola. Y esto la parte de la cabeza. Y este será la pata de pata. Vamos a doblar llevando este lado para que pase por esta intersección de aquí. ¿Vale? Lo hacemos así. ¿Vale? Y a lo máximo que dé este ladito de aquí. Muy bien. Lo marcamos súper bien. Le damos la vuelta y hacemos de forma simétrica esta otra pata. ¿Vale? Que coincida con la otra para que tenga las dos patas iguales. Y luego no nos quede cojo. Muy bien. Ahora vamos a llevar este lado hacia este de aquí. Este lado hacia este de aquí. Así. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo por este lado. Suscríbete. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo vídeos toda la semana de manualidades con papel. Muy bien. De vez de tener esto, ahora vamos a abrir aquí. ¿Vale? Fíjate. Así que lo tenemos doblado, pues lo abrimos. Separamos esto de aquí y abrimos por aquí. Y vamos a doblar por esta línea así hacia adentro. Y por esta línea de aquí hacia afuera. Así. Y hacemos esto. Muy bien. Le damos la vuelta y vamos a repetir por este lado. Abrimos esto. Levantamos aquí. Abrimos un poco esto. Y vamos a poner esta línea hacia afuera. Así. Y empujamos ahí. Y nos queda igual que la otra. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a doblar. Fíjate. Desde aquí. Ponemos el dedo. Y doblamos hacia atrás. Así. Y lo vamos a ir haciendo a la vez por el otro lado también. Para que nos quede totalmente simétrico. Así. Lo ponemos como estaba. Abrimos aquí. Y vamos a doblar. hacia atrás. Por esa línea que hemos marcado. Así. Muy bien. Ahora vamos a coger. Agarramos aquí y así. Y cogemos la puntita. Y tiramos hacia adelante. Así. Vamos a marcar. Así. Y tiramos hacia delante. Y hacemos lo mismo ahora en este lado. Intentando que nos quede totalmente simétrico. Así. Ahí. Un poquito. Así. Muy bien. Ya tenemos las patas hechas. ¿Vale? Podríamos darle un poco más de detalle. Haciendo esto así. Hacia atrás. Y este así. Hacia atrás. ¿Vale? Ya tiene la patota hecha. Muy bien. Ahora. Abrimos aquí. A ver si aquí. ¿Vale? Abrimos. Abrimos aquí. Y doblamos por estas dos líneas. Y por esas de ahí. Así. Muy bien. Y ahora vamos a hacerle las manitas esas de dinosaurios. ¿Vale? Vamos a hacerle las manitas. Mira. Vamos a abrir aquí. Vamos a hacerle una doblez. A ver. Que se vea bien. Una doblez. Así. Y aquí tenemos que hacerle. Exacto. Así. Muy bien. Le damos la vuelta. Y tenemos. Esto de aquí. ¿Vale? Ahora. La parte del cuello. Lo hemos dado a la vuelta atrás. La parte del cuello. Tenemos que hacer. También una doblez. Y aquí. Apretamos un poquito. Porque tenemos que hacer que se forme aquí. Un pequeño triángulo. Así. Y vamos a ir. Así. Así. Que se forme el triangulito. Este de aquí. Muy bien. No vamos a llegar hasta arriba. Porque tenemos que hacerle ahora la cabeza. De momento lo vamos a dejar así. Y después le vamos a dar detalle. Lo ponemos por el otro lado. Y vamos a hacer lo mismo. Así. Y doblamos hasta que llegamos. ¿Vale? Doblamos así hasta que llegamos aquí. Al vértice este. ¿Vale? Intentar que sea la misma distancia. La doblez esta que esta. Para que salga simétrico. Igual aquí. ¿Vale? Abre. Vamos a hacerlo lo más parecido posible. A la doblez que hemos hecho en el otro lado. Pues si no nos sale. No nos sale. No nos sale simétrico. ¿Vale? Así. Muy bien. Marcamos bien. Las manitas hechas. Ahora vamos a hacer la cabeza. Y después le damos detalle a las manos. ¿Vale? Para hacer la cabeza vamos a doblar así. Hacia delante. Y ahora vamos a abrir aquí y vamos a hacer una ampliación de la cabeza. Mira, fíjate, las líneas que hemos marcado, pues vamos a apretar por abajo. Así. Para doblarlas hacia acá. ¿Vale? Pues las líneas que hemos marcado la cabeza, pues si la doblan más para abajo, pues tendrá más cabeza. Y si la doblan más hacia arriba, tendrá menos. Esto también lo sacamos. Para darle volumen a la cabeza. Así. Y vamos a seguir apretando esto por ahí. Y por aquí lo vamos poniendo. Lo tiramos y marcamos. Cuando la abrimos, tenemos muchas líneas, ¿no? Pero tenemos la parte central, que es esta. ¿Vale? Por aquí vamos a marcar una línea recta. Y a partir de ahí vamos a ir formando. La cabella. Y por aquí vamos a ir formando. Fíjate en las líneas. Si ves las líneas, ¿cómo van? Ya es solo ir poniéndolas en su sitio. ¿Vale? Ahora le vamos a meter un poquito el pico para adentro. Para que no sea de pico, sea plano. Muy bien. Ahora vamos a darle forma a las manitas. Venimos aquí y vamos a doblar esto hacia adentro. Así. Y ahora cogemos esto. Le damos un poco de curvatura, ¿sí? Le damos así y le damos un poquito de curvatura. ¿Vale? Y hacemos lo mismo con la otra. A la izquierda. Así. Así. Muy bien. Y ahora aquí igual levantamos aquí. Bueno, esto lo vamos a doblar hacia adentro. Así. Muy bien. Y ahora la cola vamos a abrir aquí así. Y vamos a doblar esto así. Aquí se nos forma un triangulito, lo aplastamos. Y vamos a llegar hasta el destique. Hasta la punta de la cola. Así. Le damos súper bien. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo aquí. Ahora aquí formamos este triangulito. Y llegamos hasta la punta de la cola. Y ahora lo cerramos. Le damos un poquito de curvatura así. Un toque de realismo así. Y ya tenemos nuestro Velociraptor de origami. Espero que te haya encantado este tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo que puedes ver aquí. La lista de dinosaurios. O otro vídeo que te subiera en YouTube que te puede gustar. Y si no te han suscrito, suscríbete por aquí. Hasta el próximo vídeo. Suscríbete. Y ahora comparte. Que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like. Y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme.